Música Este es nuestro Tiral, soy estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura, curiosamente repollero, pasante de la clase de ecología general. Estamos ubicados en la colonia 12 Nombres de Culmín, en la zona de amortiguamiento de la biófila de Río Plátano, donde tenemos como objetivo contribuir a la implementación de un sistema agroforestal en asocio de cultivo de cacao, musasia y lo que es plantas maderables. En este sistema, como pueden ver, observar a su alrededor, ya está trazado lo que es el cacao y así mismo estamos haciendo lo que es el trazado para las plantas maderables que vamos a implementar en dicho sistema. Como pueden ver, estas son las especies que vamos a plantar. Pues esta comúnmente le llamamos barba de jolote, pero científicamente se llama cajoba arbórea y este científicamente le llamamos tabegulla o crásica y comúnmente le llamamos potres. Pues nuestro proyecto cuenta con 50 árboles que están incluidos en un sistema agroforestal en asocio con cacao y musasia. Bueno, en este sistema agroforestal, que anteriormente fue explicado por el compañero, pues es utilizar un marco de plantación, el cual es atresbolido. Este marco de plantación atresbolido presenta una variedad de ventajas. En primer lugar, pues da un mejor aprovechamiento de lo que es el área a cultivar. Este pues también le permite al cultivo objetivo, que en este caso sería cacao, tener las sombras suficientes. Además que este contribuye a lo que es evitar la degradación del suelo. El distanciamiento que tomaremos entre plantas es de 13 por 13 metros. Esta es la línea bajo que tomaremos como punto de referencia. Esta es la línea bajo que tomaremos como punto de referencia. Este es la línea bajo que tomaremos como punto de unserem. Bueno, vale. La línea bajo que tomamos, quabel.